El cochillo es a la mano, si Dios va a sufrir a la mano, si Dios va a sufrir a la mano. Ese vanuales a sufrir a la mano, porque hum a sufrir a la mano, si Dios va a sufrir a la mano, si Dios va a sufrir a la mano y se va a sufrir a la mano.